Yo no podré olvidar A esa linda morena Cuando la veo bailar A mí todo me da vueltas Yo no podré olvidar A esa linda morena Cuando la veo pasar Mi corazón se acelera Y poco a poco el ritmo se acelera Con mi morena que se torponea Y poco a poco el ritmo se acelera Mi corazón se acelera Más y más Todos llegos Yo no podré olvidar A esa linda morena Cuando la veo bailar A mí todo me da vueltas Yo no podré olvidar A esa linda morena Cuando la veo pasar Mi corazón se acelera Y poco a poco el ritmo se acelera Con mi morena que se torponea Y poco a poco el ritmo se acelera Mi corazón se acelera Más y más Más y más Más y más Todos llegos Con este ritmo se acelera Y yo le digo Baila morena Con este ritmo Que tiene candela Y yo le digo Baila morena Con este ritmo Que no se venena Y yo le digo Baila morena Con este ritmo Que tiene candela ¡Gracias!